Oviedo en Handbike Nos encontramos en el mercado del Fontán. Hoy es lugar de referencia para las compras de Oviedo y además es el antiguo mercado de la carne. ¡Qué maravilla! Nos encontramos en la Plaza del Fontán, un antiguo corral de comedias que fue el antecedente del Teatro Campoamor. Nos encontramos por la zona de la Plaza del Fontán. Hoy es día de mercado y aquí vemos los puestos de flores que históricamente siempre ha sido un lugar donde se han vendido flores. Los encontramos en la Plaza de Trascorrales y este es un homenaje que hicieron a las lecheras que venían desde los pueblos de alrededor para vender la leche a la gente. El homenaje a la regenta y una vista espectacular de la Catedral al fondo. La Plaza de la Catedral de Oviedo, preciosa. Continuamos con la ruta por el Oviedo más accesible en Handbike. Estamos en el claustro, que es el claustro gótico de la Catedral de Oviedo. Acabamos de ver el claustro de la Catedral de El Salvador. Ahora vamos a entrar al templo. Esta es la escultura de don Fernando Valdés de Salas, que fue el fundador de la Universidad de Oviedo. Este es el Teatro Campoamor. Es el teatro de la ópera de Oviedo. Se fundó en 1892 y aquí se entregan los premios Princesa de Asturias. Es precioso. Da gusto pasear por el centro comercial de Oviedo con muchos establecimientos libres de barreras. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver el Museo de Bellagentes. El convento de San Vicente, donde está ahora ubicado el Museo Arqueológico Princesa de Asturias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Camilo de Blas, una confitería de toda la vida, accesible, cosilla de Blas. ¡Mmm! Nos alejamos un poquito del centro para visitar el Auditorio Príncipe Felipe. Bueno, amigos, vamos a ver el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, que es realmente espectacular. Es impresionante. Bueno, amigos, a descansar a Londela y de Oviedo con nuestra handbike. ¡Mmm! 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 El campo de San Francisco es uno de los pulmones de la ciudad de Oviedo. Está en pleno centro de la ciudad. Mirad, hay árboles antiquísimos y de una belleza imprescindible. En la calle de la ciudad de Oviedo. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a ver la iglesia de Santirso Que es una auténtica joya del prerrománico Un agradable paseo nos lleva a otra joya del prerrománico Nos encontramos en la iglesia de Santirán de Trados Y es la iglesia prerrománica más grande del mundo ¡Guau! Pote Asturiano, que rico Muchas gracias por esta hospitalidad Con el coche nos acercamos a un restaurante con valor añadido Bueno amigos, vamos a comer en El Cordial Que es un restaurante que está adaptado Bueno ya veis, suavecito Que luego hay que hacer handbag Bueno amigos, es una maravilla El sendero de Fuso Integrado dentro de la ciudad de Oviedo Y en plena naturaleza ¡Gracias por ver el video!